3 Con mi ganga al amanecer Tumba'o en la playa fumando miel Todo tranquilo y no se destre Yo no es roble, no aprendí boble Con mi ganga al amanecer Tumba'o en la playa fumando miel Todo tranquilo y no se destre Solo enrolé, lo aprendí boble Quemando ganja Acostado al lado de mi chula en tanga Un mañanero, tú sabes que no falta Prendimos leños, luego caí con mi ganga El día está chulo para hacer la de aquellas Como para hacernos unas botellas Todo tranquilo aunque afuera hasta que arde Quemando un gallo, escuchando a Elizalde Guachalino, voy bien vestido Salgo tranquilo cargado con mi flow latín Mi barrio es LA Quemando un Flavio con el coffee me puede hallar En el carro manejando por ahí la ciudad Activados que tenemos, vistas que reventar Lo tienes que ver, no puedo contar Lo tienes que ver, no puedo contar Me doy un fuma y la tos Recuerda la voz, muero cantándole al block Ando bailando a mi forma, a mi son Una cumbia fina con mi chica, pongo el sazón Bro, ok, sin oro y el rey Solo soy leña con gente que es de ley Tengo dos, tres razones pa' brindar Por lo que es, por lo que fue y por lo que será Por la salud, la familia y el pan Por la pasión, por el barrio y el rap Brindo también por los que ya no están Y que nunca falte nada bueno pa' quemar A veces paz, otras más pena Hoy bajando avión, escuchando unas norteñas Brindo por compartir con los míos otra cena Pa' mi eso es tener una vida plena Brindo por compartir con los míos otra cena